Muy buenas tardes amigos, hoy me encuentro aquí con Laura, estamos platicando con ella, nos está contando su historia. Ella tiene problemas en el riñón, me decías que se llama como Laura? Es este riñón infantil, problema de riñón infantil que no se desarrolló. No se desarrolló, primero que nada Laura, dime por favor tu nombre, tu nombre completo. Sí, Laura Viridiana Lara Acosta. Gracias Laura, a ver platícame, ¿cómo es que te diagnostican esto? Bueno pues yo empecé un día que me dolía mucho la espalda, muchísimo, muchísimo. Entonces le dije a mi mamá, mamá me duele mucho mi espalda, ella pensaba que era causa de donde yo trabajaba, que es una tienda de abarrotes. Y me dijo, bueno cargas pesado o algo, le dije no, hasta eso que hay un compañero ahí que carga todo. Le dije yo nada más le paso los refrescos o así. Y mi mamá me dio al doctor, entonces me dijo, tómate estas pastillas, se te va a quitar. Yo me las tomaba, nunca se me quitó el dolor de espalda. Hasta que un buen día le dije a mi mamá, sabes que no voy a ir a trabajar, yo no soporto mis pies ni mi espalda. Le dije voy a hablar y voy a decir que no voy a ir a trabajar. Y le dije a mi patrón, le dije no puedo ir, me duele mucho, mucho. Le dije no soporto el dolor, no puedo estar parada, no puedo estar acostada, no aguanto. Si está bien, mañana si Dios quiere me presento. Si, pues eso fue un lunes precisamente. Y así pasó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta que dije yo pues mejor le voy a renunciar. Porque yo no me siento con fuerzas, cada día me sentía peor, sin hambre, sin poder tomar líquidos, nada se me quedaba, todo lo vomitaba. Y el dolor cada vez más intenso, empecé a perder visibilidad, paladar, todo, todo. No comía nada, no tenía fuerzas, me tenían que llevar al baño, todo. Y ella me dice mi mamá, sabes que vamos a pedir otra opinión. Nos regalaron amablemente la hermana de mi patrón, la consulta con mi nefróloga. Ella me dijo yo te voy a regalar la primer consulta. Y me llevaron y fue cuando me diagnosticó. Dijo saben que, ¿dónde está la mamá de esta niña? Porque mi mamá se quedó afuera del consultorio. Y la que entró fue mi hermana y dijo ¿dónde está la mamá de esta niña? No, pues aquí afuera, háblenle. Dijo esta niña hay que internarla porque viene en un cuadro gravísimo. O sea, interne, se le hace algo hoy o quizás no pase la noche. Y ya este, dijo mi mamá, no, pues en cuanto me sale ya la doctora dio una cantidad. La doctora dijo que aproximadamente iban a gastar entre 20 y 30 mil pesos. Pero terminaron gastando arriba de 60 mil pesos. Y dijo mi mamá, pues vamos a movernos, a ver dónde conseguimos todo, internenmela. Me internaron, me pusieron el catéter, me hicieron la primera hemodiálisis. Bendito se Dios salí siendo otra. Ya salí viendo, platicando, sintiéndome pues mucho mejor, muy bien de como yo iba. Fue sorprendente, incluso la nefróloga mejor es un milagro de vida. Dijo, ¿puedo darte un abrazo? Le dije, claro que sí. Me dice, me sorprende cómo llegaste y cómo te estás yendo. Y le dije, no, pues yo también estoy muy sorprendida y muy agradecida con Dios por la segunda oportunidad que me está dando. Y ya de ahí empezó mi tratamiento. Ella me indicó en mi expediente que necesitaba tres hemodiálisis a la semana. Mi mamá, que es la que siempre está en el proceso conmigo, porque mi papá pues trabaja. Mi mamá le dijo, ¿sabe qué doctora? Yo no puedo pagar tres hemodiálisis. Este, déjesela en las menos posibles. Bueno, pues que tome dos. Dijo, pero yo preferiría que fueran tres, pero está bien que sean dos. Entonces empezamos con dos hemodiálisis, dos hemodiálisis. Llegó un punto en el que pues ya no hubo recursos y dijo mi mamá, este, ¿sabes qué? No vas a ir a la EMO hoy, vas hasta el próximo sábado. No tenemos dinero mientras juntamos para el sábado, ¿sí? Y así empezamos a brincarnos una, brincarnos una, hasta que quedó en una sola. Que yo iba a una sola y fue cuando empecé a subir de peso, a subir de la cantidad de agua. Porque eran ocho días los que me aventaba así. Entonces me fui muy arriba, treinta kilos y medio. Y ya después, este, primos de mi mamá o así me decían, mira te apoyo con doscientos pesos o así. Para que completes tu EMO. Y fue como otra vez retomé miércoles y sábado, miércoles y sábado. Y bajé catorce kilos y medio. Lo cual me ha ayudado bastante porque a mí ya me había quitado movilidad. Me agitaba, de aquí a la puerta no llegaba, ya yo me faltaba el aire, dormía sentada. Con la tos tengo más del año, también por, a causa de toda el agua que traigo de exceso. Este, y ya cuando empecé a encarrilarme, yo ya estaba, dije, ay que felicidad, ya me estoy encarrilando. Voy a recuperar mi peso seco y voy a estar bien. Pues que empiece el problema de la vista desde que yo empecé a ver borroso y borroso y borroso. Del lado de, derecho. Y ya después un buen día dije, no, pues yo con este ojo no veo. Me tapé así, dije, no, no veo, ya no distingo. Dije, ya no. Y le dije, mamá, ¿sabes que yo ya no veo con mi ojo derecho? ¿Segura? Le dije, sí, segura, yo ya no veo. Y dijo, no, pues vamos a, a ver, a hacer lo posible por llevarte a una consulta, ¿sí? Y me llevó con la oftalmóloga, entonces me dijo, tienes cataratas. Dije, ¿y mi otro ojo es igual, doctora? ¿Es el mismo diagnóstico? Y me dijo, sí. ¿Vas a llegar a lo mismo en algún punto? Dijo, y pues es muy progresivo, dijo, o sea, rápido. Fue cuestión de 15 días, creo, que ya dije, ya, ahora sí con ninguno de los dos veo. Y pues ya, este, me dijo, la única solución es operación. La operación, inicialmente ya me había dicho que me salían 25 mil pesos cada ojo, pero después de que me hizo un estudio, me dijo que tenía atismatismo, este, y que complicaba el lente, que ya no era un lente monofocal, era un lente especial, que sí me dijo el nombre, pero en este momento no lo recuerdo. Y me dijo, ese se manda a hacer, entonces incrementa a 30 mil pesos el costo. Y ya, este, le dije, ah, ok, dijo 30 mil por ojo. Le dije, bueno, pues ya, así me dio el diagnóstico y es lo que necesito ahorita. Bueno, para mí es muy importante, pues, recuperar mi vista, porque... Claro, porque hay muchas cosas que yo todavía quiero hacer, digo, o sea, tengo 34 años, tengo muchas cosas por hacer y sin mi vista no las puedo hacer y me siento así muy atada, muy, a veces muy deprimida, desesperada, me enojo de estar aquí encerrada, de no poder disponer de mí y decir, bueno, si se me antoja, no sé, un jugo, voy y me lo compro. Bueno, tengo que esperar a que estén desocupadas para que vayan y me lo compren. O cosas tan simples que dice uno, bañarme, bañarme. Mi mamá me pone agua a calentar, me lava el cabello, este, mi hermana me hace un favor de arrimarme mi ropa, de indicarme aquí, mete aquí, mete acá. Son actividades que, pues, uno quiere regresar por uno mismo y ahorita, pues, me tiene atada esto de los ojos, le digo, y a mí sí me desespera y muchas otras veces me deprimo. Y total que paso por un cambio de emociones y de estados de ánimo tremendos, ¿sí? A pesar de que, pues, le echa muchas ganas mi familia, ¿verdad?, para apoyarme y todo. Yo, de todas maneras, luego me siento mal porque les contesto feo. Y digo, es que ellos no tienen la culpa, están poniendo lo mejor de ellos, pero no lo puedo evitar. Sí, te entiendo perfectamente. Sí. Laura, este, híjole, nos platicaste básicamente un resumen. Ajá. Este, me sorprende bastante todo lo que, lo que has tenido que pasar. A ver, pláticame, Laura, primero que nada, ¿cuántos años tienes? 34. 34 años, ¿y a qué edad te detectaron este? A los 33. O sea, tienes un año. Un año. Un año, ocho meses tengo. ¿Un año y ocho meses? Ajá. Ok, un año ocho meses. Ok, este, ¿la fístula te la ponen recientemente o ya tienes tiempo? Voy a cumplir un año con ella en diciembre, primeramente, Dios. En diciembre, ok. Duraste básicamente ocho meses con... Con el catéter. ¿Por qué te lo quitaron? Porque me causaba muchas infecciones. Ok. Ajá. 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 No recuerdo cuántos. Ajá. O sea, la ropa. Ajá. Exactamente. Pero sí, no, no, no me duele ni nada. Pero sí debo tener cuidado de no cargar pesado de este lado. Claro. Ajá. Porque puedo provocar que se reviente la venita o algo. Entonces de este lado sí debo de cuidar mucho, no hacer esfuerzos o así, sí. O sea, ¿te meten por ahí una aguja o cómo es? Sí, cuando llego a sala de hemodiálisis, son dos agujas. Este, me ponen una a esta altura y la otra aquí así. Ajá. Me las conectan, bueno, me meten las agujas que son de un largo de todo el brazo y llegan hasta aquí. Entonces de ahí después le quitan un taponcito a esas y las conectan a otras mangueras que van directas al filtro, se llama el filtro. Ajá. Este, el filtro lo incorporan a la máquina y ya a la máquina le programan tres horas y media, que es lo que dura mi sesión. Y los kilos que me van a, litros que me van a sacar, este, me pueden sacar uno por hora. Ajá. Entonces, pues me sacan tres y medio o cuatro. Yo por el exceso de agua que traigo siempre les pido que me saquen cinco. Pero me dicen, este te vas a calambrar, le digo, no importa. Le digo, sácame cinco por favor para ir sacando más agua. Entonces me programan cinco, pero luego vienen los calambres. Pero eso ya es responsabilidad mía, yo la acepto. Sí. Sí, porque yo lo que quiero es sacar la más agua posible. Poco a poco, pero sí. Entonces ya ese es el proceso. Y ya ahí duró tres horas y media, más otros quince minutos. Que cuando ya termina todo, quitan esas mangueras, retiran el filtro, me quitan las agujas y me ponen gazas aquí y me hacen presión con la mano de la enfermera. Porque luego a veces tarda en parar la sangre o a veces, dos veces me ha pasado que ya me ponen el parche y todo, curitas y gazas. Voy saliendo de la sala y ¡zas! Se cae. Se viene la sangre. Se viene la sangre. Entonces hay que darle un lapso de diez a quince minutos para que pare, para que no haya ese tipo de cuestiones. Ajá. Ajá. Entonces por eso, en vez de tres y media, pues realmente me he hecho cuatro horas ahí. Claro. Ajá. Ok. Ay Dios. ¿Me decías que has bajado catorce kilos de agua? Sí. ¿Por qué subiste tanto de agua? Porque no podía pagar las emos en la forma que era, de dos por semana. Entonces estaba tomando una por semana. Y el dejar pasar ocho días, me fue elevando el peso, el peso, el peso. El peso de agua. Sí. ¿Qué complicaciones te trae el agua? Por lo, la más notoria es mi tos. Tengo ya como, casi un año, ¿sí? Este, en este mes cumplo un año con la tos, por el exceso de agua. Este, otra de las complicaciones que me traía es que no puedo respirar. Me agito y me falta el aire. Me acuesto y siento como se me viene así, hacia el líquido. Y me tenía que dar el parón rápido. No, porque yo sentía que me ahogaba. De hecho, a mí me daba miedo la noche antes. Decía yo, es que me quedo dormida y me voy a morir. Me voy a morir ahogada. Entonces, mi hermana procuraba luego quedarse aquí conmigo hasta tarde, porque yo no me estoy durmiendo en cama. Me duermo aquí en la sala para dormir sentada. Y se quedaba mi hermana conmigo hasta tarde. Me decía yo te cuido, duérmete, ¿sí? Y ya, este, pues ella estaba velándome el sueño, pero pues obvio le ganaba el cansancio, el sueño. Ya se iba ella a dormir. Pero fue eso. Falta de aire, agitarme, la tos, se me hincharon los pies. Entonces, este, no podía caminar mucho porque era mucho el peso que traía. Muchísimo. Entonces, toda esta parte, la cadera, las piernas, las traía así, pero súper hinchadas. Entonces, estar parada tampoco resistía. Me venía un dolor aquí a la columna horrible por todo el peso que traía cargando. Y ahorita que bajé esos 14 kilos, pues como que he descansado bastante. ¿Y todavía te faltan, me decías, cuántas? 14 y medio. ¿Otos 14 y medio? Ajá. Ay, son muchos. Sí. Bastantes todavía. Muchísimos. ¿Tu vista desde cuándo no la tienes? Mi vista aproximadamente hace como un mes y medio que la perdí en su totalidad. ¿Anteriormente sí veías un poco? Sí. ¿Y te envalías por ti misma? ¿Salías a la calle o algo o no? Ya no salía sola porque veía muy borroso. Entonces, sola ya no salía. Salía con mis hermanos. Le digo, pero si salía todavía más. Decía mi hermana, vamos, no sé, por un kilo de huevo. Vamos y íbamos al mercado. Pero ahorita ya no, ya no sales. Ya no sales. No. Me decías que te prestaron esa silla de ruedas, ¿verdad? Sí, una prima me la prestó. Ok. ¿Cuánto pagas en tu emo? 1,200 por cada emo. 1,200. Sí. ¿Y actualmente vas dos veces? Ahorita sí, ya tengo un mes yendo los dos días. ¿Anteriormente cuánto tiempo te aventaste yendo nada más una semana? Como dos meses, yo creo, dos y medio. Dos y medio. Sí fue mucho, ¿no? Sí, por eso del... El incremento de peso. Sí. Me decías de tus operaciones que un diputado te ofreció algo. Sí, este, me hicieron un reportaje en un canal que se llama Espresa TV. Entonces ellos me dijeron, puedes venir jueves y viernes al Xochipilli a que la gente que quiera apoyarte te apoye. Sí. Y me llevaron despensas. Un diputado, Paulo Buñuelos, me llevó unas despensas y me dijo que cuál era mi mayor problema. Y le dije, pues, mis ojos, le dije, son mis ojos mi mayor problema porque, pues, como les dije al principio, yo quiero volver a ver, lo necesito. Y ya me dijo, bueno, dijo, vamos a, dame tu número telefónico y tu nombre completo, vamos a tomar tus datos y vamos a ver si podemos apoyarte con algo para tu operación. No todo, con algo. Sí. Y le dije, sí, pero, pues, ya pasó el tiempo y no me llamó. ¿Hace cuánto que fue eso, Laura? Ay, no recuerdo cuándo me hicieron un reportaje, pero... ¿Fue en este año? Sí, 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 no tiene mucho de hecho. Ajá. Ajá. Ok, ¿y la otra persona? La otra persona, me, ella nunca la conocí. Ajá. Solo me dijeron, ¿sabes qué? Hay una diputada, se llama Emma Tobar, y está interesada en apoyarte. Y le dije, ay, qué bueno, yo me emocioné mucho. Entonces, después dos días, después de la entrevista que me hicieron en el canal, me llamaron de parte de ella, me dijo que era su secretaria, y que si le podía dar mis datos y mi padecimiento, y que le explicara qué es lo que necesitaba. Y le dije, le dije, necesito una operación y necesito una paracentesis para que baje más el nivel del agua, que ese es otro procedimiento distinto de la hemodiálisis. Y ya me dijo, igual y podemos apoyarte con la paracentesis. ¿En cuánto te sale? Le dije, en cuatro mil pesos. Y me dijo, bueno, dijo, entonces yo lo voy a, le voy a pasar a la diputada los datos tuyos, lo que necesitas, el costo, todo. Sí, dijo, y en dos días, en un par de días te llamamos. Me dije, me parece perfecto, y tampoco no me llamaron. ¿No te han ahorrado? No, tampoco. Y para mí era mi esperanza, así como que dije, bueno, quizás ellos me puedan apoyar. Si el diputado me dijo que con algo, y la diputada me dice que con la paracentesis, y bueno, pues ya es un paso. Sí, poco a poco se va uno haciendo de, del colchoncito para lo que sigue, ¿no? Sí. Me decías que aparte de todo de lo de la hemodiálisis, tú haces unos estudios. Sí. Regulares, a ver, pláticame. Bueno, ahí donde me atiendo, en el MAC me piden unos estudios cada mes, es este, para ver que mi sangre esté limpia y que todo vaya en orden. Esos son mensuales y tienen un costo de 250 pesos con su respectivo descuento por ser paciente de ahí. Y cada cuatro meses me toca hacerme estudios de hepatitis B, esos salen en mil pesos, también ya con su descuento. Y cada seis me toca hacerme el de VIH, para también saber que todo está en orden y que puedo seguir usando la máquina sin contaminar a nadie. Y esos me salen en mil pesos, también con su descuento, todos me lo hacen con descuento por atenderme ahí mismo. El descuento es de 100, 200 pesos, no sé exactamente de cuánto, pero pues ya es mucho. Claro. Sí, muy bueno para cuando un dice uno, pues no alcanza para otro. Exactamente, sí. Y esos son los que me piden así regularmente. Ok. ¿Qué sigue después de tu hemodiálisis? O sea, ¿qué esperanzas tienes? ¿Qué sigue? ¿Qué hay para ti? Bueno, pues a mí me comentó la doctora, la nefróloga que me atiende, que si pudiera hacerme un trasplante y que si tuviera un donante, para mí sería mucho más rápido que estar esperando un donante. Ajá. Entonces ella me comentó que si hay alguien de mi familia que me pueda donar, le digo, no lo sé. En mi familia no soy la única con padecimiento. También mi mamá y mi hermano tienen padecimientos. Entonces con ellos no podrían donarme. Mi papá últimamente se ha sentido mal, entonces no sé cómo esté su estado de salud, porque no se ha ido a checar. No sé cómo esté para ser donante. Porque en mi única opción más factible sería mi hermana, que pues dentro de lo que cabe es la más sana de la casa. Ajá. Ajá. Pero no lo hemos platicado, no es una decisión que nada más voy a tomar yo o que se tome tan nada ligera. Digo, necesitamos platicar y que nos orienten médicamente, que nos digan si hay consecuencias o cosas así, porque pues yo no quiero afectar a mi hermana de ninguna... Me dices que te tienes en el MAC, ¿no tienes seguro o algo así? No tengo seguro. A pesar de que trabajaba yo en la tienda, yo nunca estuve asegurada. Ajá. Ajá, nunca. ¿Y en el general? Ajá, en el general no me pudieron recibir cuando me diagnosticaron, porque era fin de semana y era festivo, era 8 de marzo. Y este, entonces cuando yo me comuniqué con la gente del hospital, dije, bueno mis hermanos, porque yo como les dije no podía hablar. Mi hermano dijo, no pueden recibir a mi hermana. Pues sí la recibimos, dijo, pero no le vamos a hacer nada, porque no hay nefrólogo. Este, entonces yo tenía que atenderme ya, así, antes de que llegara la noche, dijo la nefróloga, o no amaneces. Dije yo, ay, qué fuerte. Ajá, entonces, pues no, obvio, nos espantamos. Y dijo, mi familia, no, pues atiéndete aquí, veremos cómo le hacemos, porque no podemos esperar a que en el hospital te atiendan hasta el lunes. Ajá. Sería un riesgo muy grande y por eso no, no me he tenido en el hospital. Después estuvimos preguntando de las hemodiálisis en varios lugares, para ver en dónde nos convenía más. Ajá. Y una enfermera me comentó que en el hospital no había cupo, que porque es mucha la gente que va. Me dijo, ahorita no hay cupo aquí para ti, la verdad. Dijo, y la hemodiálisis te sale en 800 pesos, pero aparte tú tienes que pagar tus inyecciones que te pongan. Entonces dije, bueno, pues me viene saliendo igual. Ajá, porque acá ya mi costo es con todo, inyecciones, con las tres que me ponen, este, y con derecho a nutrióloga y la atención de la nefróloga, este, pues 24-7. Yo me siento mal y le hablo y digo, tengo esto, no, pues tómate esto. Y ya no tengo que estar pagando esa consulta. Ajá. Ajá. En sí que es una nefróloga. Es la especialista en enfermedades renales. Ah, ok. Ajá. ¿Siempre te has atendido con un nefrólogo? Mmm, sí, 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 siempre, desde que me he diagnóstico, pues, con ella. ¿Siempre han estado con ella? Ajá. Ahí en sala de hemodiálisis, tenemos una doctora que nos está apoyando todo el tiempo, todo, todo el tiempo, porque la nefróloga a veces no puede ir. Entonces, esta doctora siempre nos está apoyando, que si nos duele la cabeza, que si llevamos vómito, que si llegamos con diarrea. Ella nos pregunta, ¿cómo vienes? No, pues tengo este malestar. Ah, bueno, entonces te van a agregar el queterolaco o no te van a poder poner heparina para que no fluya tanto la sangre, porque luego es cuando se derrama la sangre. Este, vamos a quitar esto, vamos a poner aquello. Y es la doctora que siempre nos... La nefróloga la pone ahí para que esté a cargo de nosotros. Ok. Ajá. Eh, apoyo económico. O sea, ¿tu papá trabaja para mantenerte? Sí. Bueno, para mantener a tu familia, ¿no? Ajá, sí. ¿De quién y quién depende de tu papá? Dependemos tres, mi hermana, mi mamá y yo. ¿Tu hermana cuántos años tiene? 22. ¿Ella trabaja? Ella estaba trabajando y también se salió de trabajar para estarme llevando a mis consultas. Ajá. Ajá. Sí, porque pues ya después no le querían dar permisos para... Para trabajar. Para llevarme. Ajá. Y como casi siempre nos dan la consulta, al mediodía, que es cuando ella entraba a trabajar, pues se le complicó y me comentó eso. Dijo, bueno, de aquí en lo que sacamos adelante tus ojos, yo voy a estarte apoyando y en cuanto se solucione esto, yo me regreso a trabajar. A trabajar. Ajá. Ajá. Me decías, bueno, yo te pregunté que vi una cajita que tenía tu foto. Sí. ¿Sí te ayuda eso? O sea, ¿sí has notado que es un cambio económico? Me ayuda, sí. Todo, todo, todo lo que a mí me han dado siempre, mucha gente ha sido de mucha ayuda para mí. Sí, pero no es muy continuamente lo de las cajitas porque pues tardo en ir por ellas para que se junte un poquito más. Y pues se juntan 190, 150, 210 pesos. En la que más suerte he tenido se han juntado 230. Entonces, este, entre una cajita y otra saco para una emo, pero digamos esto una vez al mes y pues no es muy frecuente. Entonces, sí me sirve mucho porque bueno, ya por esta no nos preocupamos, ya la vamos a poder pagar. O damos una parte y pedimos que nos apunte en la otra. Le digo, pero sí me ayuda, pero no tiene la continuidad que yo quisiera que tuviera. No es, ajá. No es constante. Sí, exactamente. Ok, pues entonces ahorita tu mayor preocupación, bueno, aparte de hacerte emos, porque al final de cuentas tienes que seguir con las emos. Sí. Es lo de tus operaciones, bueno, son dos, ¿verdad? Son de los dos ojos. Sí. Entonces son 60 mil pesos lo que necesitas. Y mencionabas otra de 4 mil, ¿qué es esa? Ese se llama paracentesis. Ese es un procedimiento en el que me sacan mayor cantidad de agua, en el cual no corro riesgo de calambres. Y es este, ya me lo hicieron una vez, pero lo necesito nuevamente. Este procedimiento ya lo conozco también, entonces se los voy a platicar. Son dos agujas como de este tamaño, que parecen imanes, y me las pusieron aquí en el vientre, aquí, y van a unas mangueras. Entonces, en el piso ponen un balde y meten ahí las mangueras. Entonces, empieza, abren como un segurito, a media manguera, y es cuando empieza a fluir el agua que yo traigo de más. Y, pues sí, lo que genera que se tape y todo, así, mugre y todo lo que puede imaginarse. Este, y está saliendo el agua en el balde. Ese proceso duró como, como 4 horas. Y me cansé mucho, es muy pesado, porque no puedo moverme para nada, para nada, para no mover las agujas, porque es riesgoso. Puede empezar a salir sangre. Entonces, esa vez me sacaron 10 litros de agua. Y ahí no corro riesgo de cal, de acalambrarme. Esa es una ventaja. Y ese procedimiento no me lo hacen en donde me atiendo. Ese procedimiento me lo hicieron en otra clínica. Parece ser que se llama Santa Lucía la clínica. ¿Aquí en Santa Lucía? Sí. Sí. Ok. El doctor que me atendió se llama el doctor Machain. Y, y así fue como me sacaron 10 litros de agua. Entonces, esa paracentesis es en lo que ayuda. En que saca mayor cantidad, pero de igual manera que es mayor cantidad de agua, es mayor cantidad de precio. Claro. Ajá. Exactamente. ¿4 mil pesos? 4 mil pesos. ¿Y por qué te lo habían hecho anteriormente? Por, por también, también por sobrepeso. También que traía. Y esa paracentesis me la, me hizo favor de patrocinarme la, la suegra de un primo. Me dijo, oye, es que no puedes ni, es que yo fui a casa de mi tía y no podía entrar. Me atoré en la puerta. De gorda que estaba. No podía pasar. Y me dijo, oye, es que esto no es vida. Se te va a ir el agua a los pulmones y ya no vas a poder hacer nada. Me dije, pues no, pero pues no tengo dinero. Y me dijo, yo te la voy a regalar. Yo te voy a apoyar. Dije, muchas gracias. Y me la hicieron. Pero seguí con una hemodiálisis y volvíme arriba. Otra vez. Claro. Ay, qué difícil. Laura, qué difícil te toca pasar todo esto. Sí. Qué complicaciones hay por no retirarte el agua. Qué complicaciones. Bueno, pues como se lo había mencionado ya, este, para empezar siempre hay falta de respiración. Es una molestia muy grande. Falta de respiración. Se agita uno mucho. Yo me bañaba y terminaba cansada como si hubiera corrido un maratón de tan agitada que estaba. Ajá. A pesar de que me arriman una banca para bañarme sentada, yo terminaba así. Y me faltaba mucho el aire. Me decía, mamá, ¿estás bien? Yo no podía ni contestarle sí, no, nada. Yo nada más agarraba, me sentaba donde pudiera y me agarraba aquí. Y así, de la, de lo agitada que estaba, de la respiración que me faltaba. Y aparte, pues obviamente, si no tomo el hemodiálisis, las toxinas se me van a acumular. Eso es lo que más bien preguntaba. Y va a pasar lo que pasó cuando me diagnosticaron, que me dijeron, estás a punto hasta de sangrar de los ojos, de tan elevados que trae estos niveles, de que esa sangre está muy contaminada y está buscando por dónde salir. Ajá. Y yo no me explicaba por qué, por qué pasaba eso. Y le dije a la nefróloga, le dije, oiga, es que, mire cómo tengo. Y a mí me asusta esto. Y me dijo, no, no te espantes, es que tus niveles ya son demasiado altos. Y buscaba la sangre por dónde salir, porque ya estaba tan contaminada que necesitaba salir. Dijo, y pues esa fue una forma de, de empezar, ajá, a salir. Y dijo, y estuviste sanada de que te sangraran tus ojos por lo mismo que estaba buscando por dónde salir. ¿Son las toxinas? Sí, son las toxinas que se contaminan por lo que uno come y lo que uno bebe. ¿Tú llevas una dieta? No, sí me dieron dieta. Sí, sí me dieron dieta. Sí me dieron una hoja cuando salí del hospital indicándome dieta, pero me piden cortes muy selectos de, de pescados, que es lo que más podría comer. Entonces, pues sí, luego no hay para la emo, menos para recortes selectos de comida. Sí, claro. Ajá, entonces yo como lo que creo que hay en mi casa, lo que comen todos como yo. Ajá, y por eso es también que has tenido complicaciones, me imagino. Pues sí, porque como bien me lo dice mi mamá, todo a fin de cuentas es agua. Si te hago un caldo, es agua, la verdura es agua, una sopa es agua. Entonces todo nos lleva a que estás consumiendo agua de una u otra forma. Tal vez no me la tomo así en una botellita o de agua o en un vaso grande de al litro, pero bien que mal en los alimentos va cierta cantidad de agua y pues ahí está también ese. Es el líquido extra. Laura, entonces tú no tomas agua normalmente o no debes? No, debo de cuidar la cantidad que tomo, debo de tomar 250 mililitros al día. Y luego me es muy difícil porque tan solo me tomo 5 pastillas en la mañana y una es masticable. Esa masticable debe ir con gran cantidad de agua, cosa que no hago. Yo me tomo un trago grande, pero no más, no más agua. ¿Pastillas para qué tomas? Para la presión. Es a raíz de todo esto, ¿verdad? A raíz de todo esto sí tomo 5 pastillas, como lo mencioné, de las cuales una es diurético para poder orinar porque ya no estaba orinando mucho. Entonces esa me ayuda a orinar. La masticable es para los calambres y las otras tres son de la presión. Así es. Es que es mucho. Bueno, se me hace mucho, o sea, no debes de tomar agua, pero a la vez sí debes de tomar agua. Sí. Y entonces, pues qué opciones tienes? Exactamente, o sea, sí es medio complicado porque en una me indica, tomo esta pastilla con abundante agua, pero no puedo hacerlo. Entonces la tomo solo con un trago grande de agua. Y debo de cuidar la cantidad que tomo. Sé yo perfectamente y lo acepto que no estoy tomando 250 mililitros. Tomo más, pero procuro que no sean tantas. Tanta, me arrimo un vaso así, de este tamaño que conocen como gelatinero. Entonces ese es el que me tomo en mi almuerzo, otro en la comida y otro en la noche. Aparte la del agua de las pastillas. Entonces me estoy tomando como cerca del litro. Yo pienso. Más o menos. Ajá. Si es mucho, ¿no? Sí. Y cuando hace calor, me dicen que chupe un limón o que cubos de hielo, pero que no me sirva vasos grandes de agua. Me arrimo cubitos de hielo y con esos me la vaya mareando todo el día. Todo el día. ¿Y cómo te sientes, Laura? O sea, aparte de todo lo que ya nos platicaste físicamente, ¿cómo te sientes? Entonces, pues, hasta eso que no me puedo quejar, bendito sea Dios. O sea, si yo pudiera ver, ahorita ya tengo mayor movilidad por la cantidad de litros que perdí. Y siento que podría salir a caminar en las tardes. Que eso me ayudaría mucho también a bajar el nivel. Me dicen que la caminata ayuda mucho. Me dijeron ahí en la sala de hemodiálisis. Entonces, yo es lo que quiero, poder ayudarme a mí misma en todas las formas posibles para estar mejor. Claro. Y aunque estés con lo de la hemodiálisis y todo este tratamiento que estás viviendo, ¿se te pueden operar? ¿No hay ninguna complicación? No. Ya de hecho, necesitaban una valoración médica, la cual ya me realizaron. Mi presión está estable con el medicamento. No tengo ningún problema con que tomen la hemodiálisis. Igual puedo tomarla y que me realicen la operación. Entonces, mi cuadro ahorita, mi corazón está bien, bendito sea Dios. Mi cuadro está en un momento muy estable para la operación. No, no nos falta, pues, reunir el dinero que, por la gracia, es lo que nos mueve ahorita. Pues, esperemos, Laura, esperemos que con este video, esperemos que las personas que nos vean, que vean este video, nos ayuden, nos apoyen para, pues, a lo mejor apoyarte, darte lo más que se pueda y entre todos podamos que te operes. Sí. Me decías que hay una persona que te prometió, ¿verdad? Sí, hay una persona que me dijo, yo te voy a apoyar con la operación de tu ojo derecho. Este, he estado hablando con él, me mantiene su palabra, me dice que sí. Este, entonces, pues, ya por el ojo derecho, primeramente Dios, ya me dijo que sí me apoya y me dijeron que estoy en óptimas condiciones para la operación. Entonces, eso va bien. Me faltaría el otro ojo. Sí, primeramente Dios, esperemos que todo salga bien, que esta persona se llegue al momento que cumpla su palabra y también, primeramente Dios, nosotros trataremos de apoyarte. Sí, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por brindarnos la confianza, por platicarnos tu historia, porque me imagino que no va a ser fácil abrirte y, pues, sacar todo lo que estás viviendo, que me imagino que va a ser muy fuerte. Sí, sí, es muy complicado. De hecho, una vez le dije a mi mamá, yo pensé que las añoranzas en la vida se tenían cuando uno era grande, de la tercera edad o cosas así. Le dije, y no es así. Yo ya tengo muchas añoranzas a mis 34 años. Añoro caminar libremente, yo sola. Añoro decir, yo dispongo de mi tiempo y puedo ir a la tienda, puedo ir al mercado, puedo ayudar a mi mamá en casa. Le digo muchas, muchas cosas que he dejado de hacer por la enfermedad y añoro hacerlas. Y fue como dije a mi mamá, yo pensé que uno añoraba cuando era grande, digo, y no. Uno añora cuando empieza a perder la salud. Pues qué difícil, Laura. Esperamos ser de ayuda, aunque sea un poquito. Esperamos pronto estar por aquí nuevamente con ustedes. Y mira, te hago entrega. Sé que no lo puedes ver, pero te entrego. Por favor, tómalo. Yo me acerco. Ahí está. Sí, gracias. Aquí está tu mami. Sé que ya va a constatar que es un billete de 500 pesos. Sí. Es por parte del canal. Es por parte de todos los que siguen el canal. Por ahí la señora Leti, de la cocina de Leti. Julio es mi hermano de Julio Recetas para tu negocio. El señor Carlos Gaeta. Mi amiga Carmen Aguilar. La señora Lula González. Entonces, entre todos hemos hecho un pequeño grupo de personas que nos da gusto poder llegar a la casa de una persona y hacer un día diferente para ustedes. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura. Pues esto es todo con respecto a Laura. Creo que ya escuchamos bastante. Es mucho lo que tiene que estar viviendo. De verdad, les ruego, les pido que nos unamos para que ella y su familia, porque al final de cuentas los gastos corren por parte de su papá y obviamente su mamá también se preocupa bastante, su hermana y ella. Al final de cuentas nunca deja de ser complicado el siempre estar pensando y mañana cómo voy a hacer, qué voy a hacer, qué va a pasar y demás. Entonces tratemos de juntarnos, de apoyar para que sea un día diferente para Laura. Nos despedimos, Laura. Muchas gracias. Gracias a la gente que está escuchando esto y que puso un minuto de su tiempo para ver mi historia. Muchas gracias. Y a usted porque me hizo favor de venir hasta esta su casa y apoyarme y escucharme. Gracias. Gracias a ti, Laura. Les recuerdo que si ustedes no tienen cómo apoyar, recuerden, si ustedes no pueden apoyar económicamente, con que me hagan favor de ver los videos, véanlos constantemente, por favor, recuérdenlos siempre, siempre, siempre. Eso hace la diferencia. Recuerden que mes con mes YouTube por ahí nos hace el ajuste de cuentas y nos hace llegar un dinerito. Si por algún motivo ustedes no pueden apoyar con eso, para mí es más que suficiente. Nosotros seguiremos buscando personas que lo necesiten y seguiremos apoyando. Muchas gracias, me despido. Saluditos.